Hola gente, ¿qué tal? Hacemos pozos ciegos, pozos y camaras sépticas. En este caso hicimos uno acá en la localidad de Gutiérrez. Hicimos uno de una capacidad volumínica de 5.000 litros. ¿Qué pasa a mostrar? Este va calzado desde abajo hasta arriba. Le hacemos 3 hileras ciegas y luego se empieza a colocar el ladrillo en forma de panel de abeja. ¿Está bien? ¿Para qué? Para que drene y pueda absorber por la porosidad, por la capilaridad del pozo. ¿Está bien? Se hizo una excavación rompiendo contrapiso de 4 metros y medio. Con una pequeña camarita, ¿está bien? En la cual antes estaba el caño este, venía desde acá, iba hacia ese pozo ciego. Había un pozo. Bueno, rompimos la tapa de ese pozo y con la tierra que estamos sacando del pozo nuevo, estamos tapando el pozo viejo. El caño venía en este trayecto, dimos vuelta el codito que tenía a una respectiva camarita. De esta camarita unimos el caño y lo llevamos hacia el pozo ciego. Obviamente, esto lleva un centímetro de caída por metro, ¿está bien? Porque se le da un centímetro de caída por metro. Porque si yo le doy más caída de la que corresponde, cuando el agua llega, lleva al sólido, el agua viaja más rápida que el sólido. El sólido queda en el camino, se termina obstruyendo y tapando. Y eso hace que se obstruya y bueno, y se tape y tengamos las consecuencias que tengamos. Por eso se le da la media junta, no se le da ni de más ni de menos. Bueno gente, así que si necesitan un pozo ciego, ya saben, mi celular es 116-369-1782. Les sigo mostrando el pozo ciego por si quieren ver. Necesita material, estamos grabando, ahí está material. Ahí va. Bueno, gracias. Vamos a ver. Gracias.